El día sábado 20 de junio y domingo 21 vamos a estar realizando conjuntamente con una empresa de Buenos Aires lo que es un curso de primeros auxilios de RCP y manejo de desfibriladores automáticos. El curso es abierto para toda la comunidad, tanto gente de policía, gendarmería y como personas civiles, digamos. Este curso está valado por una certificación nacional y por una certificación internacional que viene desde Estados Unidos. Bien. ¿El vecino que se quiere acercar también lo puede hacer? Sí, sí. Está abierto a toda la comunidad. ¿Tiene algún costo? Sí. Este curso con certificación nacional cuesta 390 pesos y 540 para la certificación internacional. ¿Cuál es la importancia, digamos, de obtener esta certificación? Esta certificación, bueno, es uno de los primeros cursos que se da en Villa María con certificación internacional abierto a la comunidad. Normalmente siempre se hace para las fuerzas de seguridad y esas cosas. Y bueno, se ha pensado hacerlo abierto a la comunidad. A lo cual, primero, es obtener los conocimientos básicos para una emergencia que tanto sirven, ya sea para el ámbito laboral como un ámbito familiar. Y después, sirve también para el currículo personal de cada uno en el tema de esta certificación. ¿Cómo tienen que hacer las personas de la región y de Villa María para inscribirse? Tenemos una página, una dirección de mail, que es Socorrismo, belarga, bcorta, bcorta m, arrojo, mail.com Y si no, llamando aquí al cuartel central, por el tema del curso, le van a dar todo el tema de la información, cómo hacer la inscripción, depósito y demás. ¿Cuál es el número del cuartel? Es el 4533 300 y 4533 400. ¿Hay una fecha límite para la inscripción? La fecha límite es hasta el jueves 19. ¿Cuál es el número del cuartel? La fecha límite es hasta el jueves 19.